¡Hola a todos y muy buenas noches! ¡Y muy buena noche además! ¡Buen tiempo el que nos acompaña en un cielo despejado para este partidazo! Les habla Fernando Palomo junto a Mario Alberto, el matador, ¡qué partidazo el que tenemos hoy! Fase de grupos de la Conmebol Libertadores. ¡Ya quiero que comience! Yo te digo que en esta clase de partidos los puntos son importantísimos. No hay que aflojar en esta fase de grupo. De acá tenemos por delante dos equipos que lo van a dejar todo en la cancha. ¡Ojalá! ¡Que damos buen espectáculo! Nos metemos rápidamente en el once local. Veamos esta formación como algo positivo. Los equipos buscan atacar. Defienden con tres, cierto, pero se quedarán con tres. Van a ir a atacar con más. Por eso la mitad de la cancha poblada. ¡Vamos! 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 Los visitantes que van a salir de la siguiente manera. Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla. Un 4-3-3 y la capacidad de jugar muchísimo por afuera. Seguro los espacios congestionados del medio serán liberados por los extremos. Se mueve ya la pelota. Esto comenzó. Llega la hora y estábamos nerviosos esperando el partido. Sebastián Villa. Se abre camino sin problemas. Esta es clara de gol. Tiro que bien se cruzó. Tiene de nuevo la posesión. Es boca que le toca ahora el ataque. ¡Esto es gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golito se armó el barco! Señores, volvemos al tiki-taka que resulta imposible defender. A esta distancia no esperaba. A esta distancia no esperaba nunca soltar. A esta distancia no esperaba nunca soltar. Rodríguez promete el avance de este equipo ahora. Ahí se viene cortando. ¿Pueden robar la pelota? ¿Pueden robar la pelota? ¡Viene ahí el arquero pero sigue! La pelota que se va desviada, pero muy desviada. Romero. ¡Qué lindo que juega en el fútbol champán! ¡Ojo que lo hace! ¡Le pegó! ¡El Checa no quiere dejar nada para nadie más! ¡Doblante para él! ¡Gol! Este Checa lo repetimos porque desconcentró a todo el equipo privado. Y depende la distancia que esté, la podés colocar o pegarle fuerte. Este señor prefirió pegarle fuerte y terminó la pelota en un golazo. ¡Y con esto la pizarra 2 a 0! ¡Buena chance! ¡Muy buena intervención! ¡Ahí va a meter el córner! ¡Esta aún puede terminar en gol! ¡Atentos! Ahí se termina la jugada. ¡Ha resultado bien esa entrada! ¡Atento que parece buena! La posición de la pelota es totalmente de la visita. La verdad es que la posición de la pelota a veces te da un poco más de seguridad. Y bueno, a veces te permite decidir mejor y dominar el partido. Frank Fabra. ¡Se anima! Se cruza ahí con el cuerpo. Habrá un minuto de tiempo agregado. ¡Ahí va el disparo! Acción clave en un momento fundamental. Rápido de reflejo. Gran capacidad del artiro. Va la pelota desde el córner a la olla. Ahí está el silbato que nos indica que se ha terminado el primer tiempo. Creo que merece como ningún otro destacar su actuación. Y este sí que la tiene clarita. Cada vez que agarra la pelota, encara y va derechito el arco. La defensa la está volviendo loca. Y el árbitro que ordena que arranque la segunda parte. Bueno, esperemos que este segundo tiempo cambie un poco las cosas. Se están asomando al área nada más. Quietan, pero no logran definir el partido. Bien, ahí para repeler el disparo. ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más. Rodríguez. Y se viene, le pega, le pega. Maravillosa reacción. Ahí llega la ayuda. Para recortarlo a uno. ¡Gol! Puede ser la ranta de la reacción. Están metiéndose de nuevo en el partido. Bueno, señores, vamos a ver otra vez esta pelota que meten en profundidad. Y ahí comienza su golpe. La verdad es que acá le pega tan bien y tan fuerte que esta vez la fuerza pudo más que la técnica. A veces hay que usarlo también. Y ya hemos visto que era un golazo. Así están las cosas, señoras y señores, la jugada continúa por ahí, de ventaja. Esta puede ser buena. Cortó muy bien, era de peligro. Se puede venir la contra, ojo. Los toman mal parados. En este los van a castigar. Lo pegó el Pipa. Ha bloqueado bien el balón. Ahí viene, lo hace. Y este gol que va a ser anulado seguramente y nadie se va a sorprender. Habrá modificación en Boca. Pronóstico de cielos abiertos por la banda. Manda en centro. Impasable en el arco. Qué poquito de falta para ese aventaje que lleva Sevillera abajo. Atento, qué momento de revisar un cambio. Tiro de esquina justo al corazón del área. Se ve presionado el equipo en su propio campo. Dos minutos le están añadiendo el compromiso. Es bueno ese pase filtrado. Atento que se viene. Buena pelota. Lo gritamos, lo gritamos. Siluato final. Y miren que hay que llegar a hacer partido en una cancha hostil, en un ambiente en contra. Este equipo visitante salió con todo hoy. Yo creo que el rendimiento de los dos equipos ha sido muy bueno. Tienen que estar muy contentos los entrenadores. El ganador con ese gol marcó esa pequeña diferencia. De esos partidos que quedan para que un jugador enmarque en su carrera. Formidable actuación. Y lo bien que lo está haciendo. Hoy marcó dos goles y el equipo ganó. ¡Gracias!